Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Os quiero dar la bienvenida a esta nueva jornada de Inbound Marketing, esta nueva jornada aquí en el ICM. En este caso va a ser una jornada de Inbound Marketing, pero orientada a cómo estructurar un departamento de marketing dentro de lo que es una compañía. Y bueno, mi nombre es Pau Valdés, yo soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle, que es una agencia de Inbound Marketing. De hecho, es la primera agencia en España y Latinoamérica que se fundó en esta dirección. ¿Más alto? Más alto. Bueno, bien, a ver si llego al final de la conferencia. Si no se oyen, me seguís avisando. Bien, pues Inbound Cycle es la primera agencia en Inbound Marketing en España y Latinoamérica. Y también para los que conozcáis HubSpot, pues es la primera agencia que se asoció con HubSpot y que consiguió la categoría de Silver al principio, luego de Gold y luego de Platinum. Y ahora mismo nos considera como entre las 20 agencias más importantes del mundo en esta materia. Entonces, por eso todo el día estamos dando la tabarra en estos temas, en temas de Inbound Marketing y Marketing de contenidos. Entonces, dejadme antes de comenzar, que os tengo que contar algunos temas. Bueno, el primero es el hashtag, que es IMW15, que no entenderéis por qué es este tan raro. Y es porque este evento se celebra dentro de lo que es el marco de la Inbound Marketing Week, que es un evento que se celebra anualmente, que lo organiza HubSpot, lo impulsa HubSpot, y que lo que pretende es que todas las agencias que nos dedicamos al Inbound Marketing en el mundo concentremos los eventos en la misma semana. Entonces, Inbound Cycle esta semana organiza ocho eventos por toda España. Tenemos, bueno, en Zaragoza, en Barcelona, Valencia, Bilbao, en Málaga. Y, bueno, la idea es, pues, difundir al máximo el concepto del Inbound y también del Marketing de contenidos. Entonces, si tenéis que hacer algún tuit, pues, usad por favor este hashtag. Luego, también comentaros que mañana os enviaremos una encuesta de satisfacción para que valoréis lo que es la sesión. Y os agradecería, bueno, el ICEM sobre todo, pero yo os agradecería personalmente que lo hiciera, y sobre todo para tener un buen feedback de si ha sido realmente útil o no esta sesión. Y para acabar, antes de comenzar, bueno, os tengo que decir que el próximo evento que tenemos aquí es el martes cuatro, que es una jornada de Contact Center. El jueves tenemos un workshop en Big Data que lo impartirá Raúl Arrabales, que es el Solution Manager Analytics e Insights de Altran. Y, bueno, y también comentaros que si tenéis interés sobre temas de Inbound Marketing y Marketing de contenidos, con el ICEM hemos impulsado alguna formación reglada aquí dentro de lo que es el instituto, que, por un lado, está lo que es el workshop, que va a ser una jornada de un día entero que se va a centrar en toda la metodología de marketing de contenidos y todo lo que viene después, que es el Inbound Marketing. Y luego, también, de cara a septiembre, ya estamos organizando lo que es un programa superior en Inbound Marketing. Es decir, que será una formación entera para equipos de marketing y directivos que quieran tener una visión mucho más amplia de todo lo que es este mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora que ya os he explicado estas cosas, comenzamos. Nos hemos quedado sin... Sí. Bien. Bueno, para que no os asustéis a la conferencia, antes de entrar en lo que es el tema central, que es cómo estructurar el departamento de marketing, tengo que contextualizar un poquito y introducir algunos temas, que ya veréis que todo nos lleva a donde queremos llegar al final de la sesión. Entonces, primero vamos a contextualizar un poco. También vamos a hablar un poquito de cómo han evolucionado los buscadores, porque es un tema que impacta directamente en el porqué de esta sesión. Voy a hacer un paréntesis en el que voy a hablar de algunas alternativas de visibilidad que tienen las empresas y el porqué el marketing de contenidos se está convirtiendo en una técnica tan fundamental para las empresas. Y finalmente, ya vamos a entrar, que es la parte corta de la sesión, en cómo estructurar este canal de contenidos y cómo debe estructurarse dentro de la compañía. ¿Bien? Bueno, para empezar, lo que me gustaría es que levantarais la mano todos aquellos que trabajáis en una empresa que tiene un departamento, y un departamento significa más de una persona, por lo menos dos, de marketing de contenidos online. ¿De acuerdo? Bueno, bajemos la mano. Aquellas empresas que tengan por lo menos una persona de marketing de contenidos. ¿De acuerdo? ¿Y hay alguna persona aquí, alguna empresa que tenga alguna persona que esté totalmente enfocada a lo que es el inbound marketing? ¿Bien? Muy bien. Bueno, esta pregunta la hago siempre al principio de las sesiones, y es porque me da un poco la temperatura de cómo estamos de concienciados en cuanto a temas de marketing de contenidos inbound marketing. Y la verdad es que ahora ya veo algunas manos levantadas, pero la verdad es que hace tres años no levanta la mano nadie. Entonces, bueno, para comenzar, si os fijáis, la sesión gira alrededor de, o habla de, cómo estructurar un departamento de marketing de contenidos inbound. Y la razón por la que ponemos marketing de contenidos inbound es estratégica. ¿En qué sentido? Pues que el concepto de marketing de contenidos tiene mucha más fuerza y es más conocido que el concepto de inbound marketing, aunque están muy relacionados. De hecho, si cogemos un Google Trends, cogemos la herramienta de Google Trends, y ponemos content marketing, en inglés, y inbound marketing, y ponemos los dos conceptos, veréis que el concepto content marketing tiene mucha más evolución y es mucho más popular. Entonces, como queríamos dar mucha más visibilidad a lo que era esta charla, precisamente por esto incluimos los dos términos. Pero básicamente va todo orientado a lo que tiene que ver el marketing de contenidos. ¿Y cómo están relacionados estos dos conceptos? Pues básicamente podríamos decir que el inbound marketing es todo un proceso en el que se incluyen muchísimas técnicas de marketing y el marketing de contenidos es una técnica que está dentro de lo que es el inbound. ¿De acuerdo? Fijaros ahí arriba que pongo el marketing de contenidos, el social media marketing, el pay-per-click y el SEO, formarían parte de algo que llamamos marketing de atracción, pero forman parte de algo más grande que es el inbound marketing. O sea, todas estas técnicas lo que consiguen es generar atracción a una página web, son técnicas que de una manera determinada, combinada, nos permite generar atracción a nuestra página web y luego con toda una serie de técnicas lo que conseguimos es esa atracción en nuestra página web, convertir toda esa atracción en clientes y eso es el inbound marketing en general. ¿Bien? Pero especialmente el marketing de contenidos dentro de lo que es el concepto del inbound tiene una importancia fundamental, que es que es el corazón, es la columna vertebral. O sea, no podríamos practicar inbound sin marketing de contenidos. Entonces, muchas veces, cuando las personas se refieren incluso al inbound marketing, simplemente se refieren al marketing de contenidos por el peso que tienen. Entonces, esto simplemente me servía para contextualizar un poco la charla de ahora. Entonces, el marketing de contenidos como tal se ha convertido en una cosa obligatoria a las compañías y de hecho, si nos planteamos la idea de crear un departamento de marketing de contenidos dentro de una compañía para poder crear un departamento en el que hay varias personas, lo tenemos que tener muy claro y tenemos que tener argumentos fuertes para ello. Entonces, toda la primera parte de esta presentación va precisamente para explicaros por qué es tan fundamental y por qué vemos tan estratégico que las empresas empiecen a plantear esta opción. Entonces, cuando decimos que el marketing de contenidos es un must, básicamente es por todos los argumentos que vamos a explicar ahora. Y el primero de ellos tiene que ver con lo que está pasando con los motores de búsqueda. Y me voy a referir básicamente a Google. De hecho, cuando hablamos de Google y pensamos y reflexionamos sobre Google o cualquier otro buscador, su misión fundamental no es más que entregar a un usuario, entregar a una persona que hace una búsqueda en Internet, entregarle el mejor contenido posible que exista en la red. O sea, esto es lo que ha estado haciendo todos los buscadores, no solo Google, sino los primeros buscadores cuando empezó la era de Internet, intentaban precisamente esto. A ver cómo me lo hago para que cada vez que alguien hace una búsqueda en Internet le entrego el mejor contenido posible que existe en toda la red. Pero si nos fijamos en el objetivo de las compañías es algo diferente. De hecho, el de las compañías es independientemente del contenido que yo tengo en mi página web, sea el que sea, lo que quiero es que mi contenido, aunque no sea tan relevante como el de mi competencia, aparezca por encima. Entonces, aquí tenemos un conflicto de intereses. Por un lado, tenemos Google que lo que quiere es entregar el contenido más relevante a los usuarios y por otro, tenemos las empresas que lo que quieren es que independientemente de que su contenido sea mejor o peor, esté por delante de la competencia. Entonces, aquí se ha dado una situación interesante de ver en los últimos años, bueno, de hecho, desde que prácticamente tenemos a los buscadores, en que todas las empresas hemos intentado conseguir que nuestros contenidos aparezcan en los primeros lugares de búsqueda, sea o no sea bueno nuestro contenido. Y el buscador ha hecho todo lo que ha podido para conseguir identificar todas aquellas empresas que intentaban forzar esta situación. Y esto es lo que les ha pasado a la mayoría de empresas que han hecho esto. Este es el ejemplo de Expedia, pero hay muchísimas empresas como Expedia que les ha pasado esto, que durante mucho tiempo han estado trabajando técnicas que les daban mayor visibilidad, que esto no es ni bueno ni malo, o sea, porque muchas veces de algún modo se demoniza la idea de que haber puesto en práctica ciertas técnicas que te daban mayor visibilidad estaba mal y no es así, o sea, no es que infringamos ninguna ley, es simplemente que hay un buscador que tiene un poder extraordinario que domina hasta un punto enorme el hecho de que tengamos visitas o no en nuestra página web que si decide que si haces ciertas prácticas que es capaz de detectar te va a quitar la visibilidad. Por lo tanto, es lo que está pasando. No es que Expedia haya hecho mal las cosas, sino que a Google no le gustaba como Expedia hacía las cosas y por esto la ha penalizado. Y esto le ha pasado a muchísimas empresas y hay muchísimas empresas que han tenido este problema. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos más remedio y es lo que está sucediendo que seguir las pautas y las reglas que nos están marcando los buscadores, en este caso, Google. Y como las pautas que está marcando es que lo que quiere es contenido relevante, por eso, esta es una de las razones fundamentales por las cuales vamos a tener que todas las empresas volcarnos a la generación de contenido y no solo de contenido, sino de contenido relevante. Y esto va a más. Es decir, esto es solo una tendencia de lo que ha pasado hasta ahora. Es decir, ahora Google ya tiene una gran capacidad para identificar cuándo un contenido relevante o no lo es. Pero la cosa va hacia más. Y quería poneros un par de ejemplos más anecdóticos de cosas que están pasando. Uno es Google Hummingbird, que no es más que es Hummingbird en inglés en castellano significa colibrí, es una nueva capa de sofisticación del algoritmo de Google que lo que le da al buscador es capacidad de interpretación semántica. ¿Qué significa esto? Significa que hasta ahora cuando tú ponías en Internet película en la que aparece un robot que viene del futuro y mata a todo el mundo te aparecería en primer lugar aquel resultado cuyo contenido tiene todas estas palabras. O sea, lo que hacía era ver lo que tú escribías en el buscador y lo comparaba con el contenido que había dentro de la página que tenía mejor posicionada entre muchas otras cosas. Ahora el buscador tiene la capacidad de interpretar el sentido de la frase que haces. De modo que si tú pones película en la que aparece un robot que viene del futuro y mata a todo el mundo lo que te aparece es Terminator directamente. No te aparece un resultado aleatorio en el que a lo mejor hay alguien que está haciendo un comentario sobre ese tema. Y esto realmente este algoritmo no funciona igual de bien aquí que en Estados Unidos pero en Estados Unidos realmente ponerlo a prueba y ver qué es lo que sucede es muy interesante porque el tipo de respuestas que te da son muy sorprendentes o sea es muy capaz de entender lo que tú estás diciendo y cada vez más. Y esto además está muy relacionado con todo el tema de las búsquedas por voz. Si usáis iPhone seguro que habéis usado el Siri que es un reconocedor de voz que te permite hacer búsquedas y es sorprendente las respuestas que te da pero si usáis Android ya habéis utilizado el comando OK Google aún lo es más porque a diferencia de Apple que lo que tiene es un software que hace todo ese tema Google tiene un software pero que además lo cruza con todas sus búsquedas con todo su motor de búsqueda y realmente es impresionante lo que está llegando a hacer o sea y esto va a más y el segundo elemento que os debería mostrar que también respalda toda esta teoría sobre la importancia que va a coger todo el contenido tiene que ver con Google Now las personas que tenéis iPhone esto no seguramente no no lo habéis utilizado aunque también se puede creo que una parte se puede activar directamente desde el Chrome pero es una funcionalidad que tú puedes aplicar en Android que lo que hace es un software que aprende de ti o sea en el momento en el que tú lo activas comienza a aprender sobre quién eres cómo te mueves incluso coge información de tu correo porque tú le das el permiso y se avanzan los eventos que tienes que vivir durante ese día te va informando de todo lo que pasa en tu vida detecta dónde está tu moto y luego te avisa y de algún modo cada vez sabe más de ti de modo que cada vez tiene la capacidad de tener más información de ti pero si esto lo cruza con toda la información que hay en internet va a ser capaz de mostrarte contenido totalmente contextualizado en el momento de la vida en la que tú te encuentres y desde el punto de vista del móvil esto no tiene quizá tanto interés pero no sé si habéis visto estas navidades que se han agotado los Motorola 360 que son estos relojes inteligentes que han salido ahora ahí sí tiene todo el sentido imaginaros ir con un reloj durante el día en el que a medida que van sucediendo cosas que te tienen que pasar o una cita que tienes o el tiempo o cuando tienes que ir a casa a indicarte por dónde no tienes que pasar porque hay un accidente se te vaya mostrando notificaciones en el móvil y si todo esto además está reforzado con contenido interesante para ti y publicidad al final lo que te van a contextualizar es toda tu vida en cuanto a información que necesitas por lo tanto esto es hacia dónde vamos y si queréis ver un ejemplo divertido de cómo podría ser yo os recomiendo que veáis esta película que es precisamente hacia donde pienso que van a ir los buscadores a ser un asistente personal pero para poder nutrir correctamente ese asistente personal se va a nutrir de contenido de calidad y de contenido de calidad que quién va a hacer pues van a hacer las empresas y los bloggers apasionados en ciertas materias muy bien ahora aquí quiero hacer un paréntesis para luego continuar con toda esta línea de argumentación que tiene que ver con dos alternativas que tienen las empresas en el momento en que quieren dar visibilidad a un nuevo servicio a una marca a un producto a lo que sea tenemos básicamente dos una es lo que llamamos el paid media los medios de pago es decir todas las empresas sabemos que existen cada vez que nosotros queremos dar visibilidad a un nuevo producto lo que tenemos es otras empresas que lo que tienen es grandes audiencias creadas o sea que lo que han hecho ha sido precisamente trabajar su modelo de negocio está basado en crear audiencias por ejemplo Telecinco tiene una gran audiencia y en el momento en que una empresa está interesada en una audiencia determinada un programa determinado va a Telecinco y le dice o a una agencia de medios y le contrata un espacio publicitario este sería un primer formato para dar visibilidad a lo que son nuestros productos servicios y marcas pero una segunda es lo que llamamos el own media el anhelado own media el own media es el los medios propios los canales propios aquello que construimos las empresas para nosotros nuestras propias audiencias de hecho hay muchas empresas que a lo largo de los años desde toda la era de internet que han sido capaces de además de comercializar sus productos y servicios también han sido capaces de crear sus propias audiencias es decir crear canales por ejemplo una página web que recibe muchas visitas pero de una audiencia determinada de la que quiere de sus clientes pero no solo puede ser en una página web puede ser también en un grupo de facebook que tiene un millón de seguidores si eso pertenece a una empresa también es una audiencia que tiene y que le sigue que la pueda alimentar de contenido y de lo que quiera pues bien el own media del que se habla muchísimo y del que has hablado muchísimo es enormemente interesante por muchas razones que ahora os explicaré pero ha habido muchísimo secretismo en cómo crearlo si os dedicáis al tema del marketing seguro que sabéis lo opaco que es el mundo del SEO lo difícil que es que un buen SEO te explique realmente cómo funcionan las cosas o una empresa que ha sido capaz de crear una gran audiencia no te va a explicar cómo lo ha hecho bien pues precisamente aquí es donde el inbound marketing toma mucha relevancia porque el inbound marketing es una metodología que se trabaja a través del marketing de contenidos y todas esas técnicas que os he enseñado antes que lo que hace es sistematizar el proceso de creación de una audiencia propia sistematizar el proceso de creación de un own media por lo tanto por esta razón también ahora es tan importante empezar con el tema del marketing de contenidos porque estamos en un momento en el que ahora sí tenemos la herramienta para construir ese canal y os voy a dar algunos argumentos más y luego ya empezaremos con el tema del equipo de marketing mirad este es un gráfico es un gráfico real de la evolución del paid media versus el own media en una compañía cómo varía el precio por lead no hagáis mucho caso del precio por lead porque es un precio por lead de lead inbound ahora no voy a entrar en el tema porque esto es otra conferencia distinta pero básicamente me interesa que veáis cómo se cruzan las dos líneas la línea roja es cómo evoluciona el precio por lead o podría ser también el precio de adquisición de clientes de un canal de pago por ejemplo google si tenéis experiencia en trabajar con google adwords seguro que habéis visto durante los últimos años una erosión en los márgenes cada vez es más caro de hecho hay muchos mercados en que muchas empresas han quedado fuera de mercado porque no son capaces de soportar el precio por click que les exige lo que es el SEM lo que es el google adwords por eso tiene una curva o una recta en este caso creciente hay una erosión de los márgenes y tiene que ver con la compactación del mercado tiene que ver con el hecho de que es una herramienta muy accesible todo el mundo tenemos acceso a utilizar google adwords y cada vez hay más empresas que se están profesionalizando en el ámbito del marketing online por lo tanto cada vez hay más empresas que tienen capacidad para invertir en ella ya saben cómo hacerlo entonces ¿qué pasa? pues se da más competencia y como está basado en la oferta y la demanda pues a más demanda suben los precios ¿de acuerdo? y alternativamente tenemos la curva azul que sería la evolución del precio por lead o lo que sería lo mismo trasladado en otro gráfico el precio de adquisición de clientes que genera un canal de on media un canal de marketing de contenidos o de inbound marketing que lo que sucede es que cuando comienzas es muy lento porque tarda en arrancar es decir son un tipo de proyectos que tardan en arrancar pero a medida que el proyecto que el canal va cogiendo tracción lo que acaba sucediendo es que con la misma inversión el precio por lead va disminuyendo el precio de adquisición de cliente va disminuyendo por lo tanto llega un momento en el que las dos curvas se cruzan y es aquí donde realmente tiene sentido la construcción de un canal propio de hecho no significa que tengamos de dejar de hacer una cosa para hacer la otra pero sí que es fundamental si queremos tener visibilidad lo que son los buscadores que empecemos a trabajar este canal luego mirad según un estudio de Forrester que divulga Kissmetrics dice que el 4% de los usuarios que tenemos solo el 4% de los usuarios que navegan en nuestra página web están preparados para comprar lo que sucede es que el 96% restante son personas que están curioseando por lo tanto si no hay nada de interés ahí para ellos se marchan y probablemente no vuelven el marketing de contenidos está totalmente orientado a generar engagement con ese 96% o sea es es la trampa que va a hacer que ese 96% cuando entran en la página web un gran porcentaje se den cuenta de que ahí no solo me están vendiendo sino que me están aportando un contenido de valor para mi marca para mí o para quien sea y volver a esa página web y seguir con un compromiso con un engagement a lo largo del tiempo y para acabar hay un efecto que tiene el marketing de contenidos que es algo que llamamos el efecto muralla cuando tú empiezas con una estrategia de marketing de contenidos y empiezas hoy y te tiras un año haciendo contenido para dominar un nicho de mercado o de contenidos de una determinada materia lo que acaba sucediendo es que en el momento en que dominas las primeras posiciones de ese nicho es muy difícil que venga a la competencia y te eche independientemente de lo relevante que sea la competencia hay muchísimos casos en los que empresas más pequeñitas que son relevantes en un nicho de contenido muy específico vienen empresas muy grandes que al final también hablan de más temas y es difícil de que los puedan sacar de ahí y si los sacan les va a costar lleva mucho tiempo entonces un poquito todo esto era una introducción a cómo el por qué si vamos a empezar a plantearnos la idea de cómo construir un departamento de marketing de contenidos en la compañía los argumentos que debemos tener en mente de por qué hacerlo entonces bueno vamos a hablar nada una pincelada de cómo debería ser este canal de contenidos porque no hemos hablado de cómo debería ser y luego ya entraremos directamente en la parte gorda de lo que es la sesión la naturaleza del canal de contenidos se basa en tres puntos primero es en tener muy claro quién es nuestro buyer persona el buyer persona no es más que una palabreja que nos sirve para definir el tipo de audiencia que queremos es decir si nosotros pudiéramos elegir oye yo quiero un canal de contenidos o un canal o un own media para mi empresa el buyer persona sería el arquetipo de la persona perfecta o el comprador perfecto que querríamos tener allí entonces esto hay que definirlo muy bien es fundamental y en qué dirección en la de saber qué busca en internet relacionado con nuestros productos y servicios normalmente está relacionado con una necesidad o con un dolor o con una preocupación o sea cuando esa persona a quien nosotros le cubrimos una necesidad empieza a buscar en internet tenemos que saber qué es lo que busca y esto es fácil haciendo un ejercicio interno dentro de lo que es la compañía y utilizando algunas de las herramientas que nos provee Google lo podemos encontrar fácilmente cuando sabemos lo que busca lo único que tenemos que hacer es crear contenido relevante que resuelva esas cosas que busca entonces nosotros lo publicamos Google nos indexa si el contenido relevante nos premia dándonos buenas posiciones y lo que nos acaba generando es tráfico de esos perfiles que precisamente nosotros estamos buscando por lo tanto simplemente la naturaleza del canal de contenidos tiene que ser contenido que buscan nuestros buyer personas punto y es así de sencillo luego podemos sofisticar todo lo que es la creación del canal todo lo que queramos pero solo con esta base y con tiempo acabamos construyendo un canal de hecho es lo que hacen normalmente los blogueros lo que pasa es que funciona un poco distinto porque así como las empresas lo que hacemos si vamos a buscar un público objetivo los blogueros lo hacen distinto los blogueros lo que tienen es una pasión y lo único que quieren hacer es escribir sobre su pasión escriben de forma apasionada sobre un tema determinado y con el tiempo esto les genera una audiencia que no es que esté premeditada sino que simplemente por el hecho de escribir sobre una temática les genera una audiencia entonces la diferencia es que las empresas lo que hacemos es intentamos hacer ingeniería sobre qué tipo de audiencias queremos y qué implicaciones tiene esto para una empresa en el momento en que empieza a plantearse la creación de un departamento de contenidos y la creación de un canal de contenidos pues se tiene que convertir en una pequeña editorial un poco enlaza con lo que os decía al principio o sea las empresas cuando queremos tener visibilidad hacia donde vamos a quien pedimos ayuda a quien contratamos son a los paid media y los paid media son editoriales son editoriales de televisión son editoriales de empresas son editoriales pero son editoriales son empresas que se dedican a generar contenido por lo tanto si nosotros queremos generar nuestra propia evidencia nos vamos a tener que convertir en una pequeña editorial y qué es lo que vamos a necesitar pues vamos a necesitar redactores vamos a necesitar editores y además vamos a necesitar saber cómo se optimiza todo eso para el mundo online o sea que vamos a necesitar algo más ¿bien? y lo que suele suceder no es eso lo que suele suceder es que las empresas cuando una empresa quiere lanzar un proyecto de contenidos lo que acaba pasando es que dicen bueno estos contenidos los vamos a hacer entre todos vamos a distribuir el contenido en este perfil de aquí que va a tener un poquito de tiempo los fines de semana este otro que lo hará a los 8 de la mañana y lo que acaba pasando es que nadie hace nada primero por dos razones la primera es porque todos ya tenemos mucho trabajo en nuestros puestos de trabajo por lo tanto que nos den una tarea más a menos que haya un incentivo inmediato detrás de esa tarea es difícil que se genere una implicación en todo caso los equipos lo hacen por obligación luego hay más argumentos que es que no una persona que sabe de un tema determinado tiene por qué saber escribir y una persona que sabe escribir no tiene por qué saber sobre un tema de este punto en concreto entraré luego a hablar un poco más porque normalmente hay como muchas preguntas alrededor de este punto en concreto pero básicamente esto es lo que sucede por lo tanto vamos a tener que hacerlo diferente si queremos tener éxito en la creación de un canal de contenidos propio en un departamento de marketing de contenidos bueno pues cómo vamos a cubrir estas necesidades y ahora sí ahora ya entro de lleno en lo que es cómo debería estar estructurado este departamento mirad esto no sé si se ve muy bien desde el fondo si no os lo canto también os tengo que decir perdón bueno se ve mal os lo voy a cantar yo ahora y luego como os vamos a enviar la presentación creo que hoy o mañana entonces también lo tendréis pero básicamente lo que hay aquí son todos los perfiles que se necesitan en un departamento de marketing de contenidos bien de todos modos esto no significa que los debamos tener todos dentro del departamento o sea lo que tenemos es la posibilidad de internalizarlos y de externalizarlos y en medio tenemos toda la escala cromática de posibilidades desde el infrarrojo a la ultravioleta o sea que ahí tenemos mil posibilidades y precisamente esta charla está precisamente para esto o sea para dar de algún modo un itinerario una lógica a cómo lo podríamos hacer entonces ahora os digo cuáles son no me olvido aquí nosotros tuvimos un dilema un dilema moral que fue bueno vamos a ver si les vamos a explicar cómo hay que montar un departamento de marketing de contenidos y estamos hablando de que también se puede externalizar y nosotros somos una agencia que nos dedicamos a estos temas al final esto va a parecer una sesión de ventas bueno ya veréis que no es así porque realmente lo idóneo sería internalizar no para todas las empresas pero lo idóneo sería internalizar lo que pasa que el proceso para llegar a esa internalización veremos cuál es y ya os digo depende mucho de cada una de las compañías entonces básicamente antes de entrar en cómo poderlo hacer los perfiles que nosotros pensamos que son los fundamentales y los que vemos en todos nuestros clientes y cómo se empiezan a organizar son los siguientes en primer lugar y no en este orden ahora lo veremos habría pues redactores y editores dependiendo del tamaño del departamento pues es necesaria la figura de un editor el redactor sería quien redacta el editor simplemente el que unifica el criterio de redacción y de que todo salga con una coherencia que no haya faltas ortográficas etcétera estaría el perfil de un diseñador un maquetador pero no solo sería un diseñador gráfico también podría ser un diseñador pues con una capacidad más infográfica y también incluso infográfica en temas de vídeo un programador también es una persona fundamental dentro de lo que es una estrategia de contenidos no solo no solo para ir editando lo que es la página web si hace falta sino porque dentro de lo que es una estrategia de contenidos en algunos momentos se pueden crear como piezas que vienen programadas como por ejemplo calculadoras o herramientas o texto cosas de este estilo un social media manager por supuesto no tanto en el sentido del community manager que maneja una comunidad sino como un perfil más de relaciones públicas online alguien que da difusión a los contenidos es decir alguien que conoce muy bien las redes sociales y que cuando tiene una buena pieza de contenido es hábil y tiene los conocimientos para darle difusión hacer que ese contenido llegue al máximo de personas en este caso aquí no estoy hablando para nada de reputación online estoy hablando de difusión y en este caso muchas veces ya confundimos este perfil con un perfil de relaciones públicas online de hecho es muy parecido porque aquí también entran todo lo que son las relaciones con bloggers relaciones con otros portales y si os fijáis al final y hacer la reflexión sobre ello es muy parecido al trabajo que hace una agencia de comunicación de hecho hay un libro muy interesante de un señor que se llama David Merman Scott Anil si puedes hacer un tweet sobre el nombre del libro se llama The New Rules of Marketing and PR que son las nueve leyes del marketing y las relaciones públicas que precisamente de lo que habla le pones el hashtag y ya está pues de lo que habla es de cómo el ámbito de las relaciones públicas y el ámbito del marketing online se están fusionando de hecho este libro ya tiene unos años tendrá unos 8 años lo que pasa es que ha lanzado varias versiones y realmente es muy interesante también está traducido el castellano lo que pasa es que no sé cómo se llama y habla precisamente de este tipo de perfiles que tienen la capacidad de hacer relaciones públicas en lo que son los medios sociales ¿qué más? también una persona que sepa de SEO una persona que sepa de SEM y si hay alguien que sabe aquí de marketing de contenido y de inbound me dirán oye pero es que el SEM no entra dentro de la categoría de lo que es el inbound pues sí desde nuestro punto de vista sí o sea el SEM también es una técnica que nos permite generar tracción por lo tanto también la podemos incluir dentro de lo que es una estrategia de inbound completa y finalmente por supuesto un Digital Marketing Manager bueno estas serían las figuras que deberían configurar un departamento de marketing de contenidos para que funcione a pleno rendimiento y estas tienen que estar independientemente de si están internalizadas o externalizadas y es de lo que voy a hablar ahora es decir ¿cuál es nuestra visión de cómo una empresa debería hacer estos pasos desde la externalización a la internalización? si una empresa es muy grande si una empresa es una multinacional que tiene departamentos para todo normalmente lo que sucede es que directamente coge y lo monta de golpe normalmente esto no acaba funcionando de una forma totalmente efectiva por un tema que comentaremos más adelante pero ya lo hemos visto en varios casos hayamos visto varias empresas que son muy grandes que tienen presupuesto para montar el departamento entero y forma parte de un departamento entero dentro del departamento de marketing o incluso en startups que levantan una gran cantidad de dinero y tienen tan claro que este ámbito del marketing de contenidos y el inbound marketing es clave que deciden oye no vamos a subcontratar nada lo vamos a hacer nosotros directamente también si no se da lo que voy a hablar ahora dentro de un momento hemos visto grandes fracasos ¿de acuerdo? entonces este sería el itinerario lo primero que vemos que habría que internalizar si alguien quiere si una empresa quiere comenzar con una estrategia de marketing de contenidos sería el digital marketing manager es una persona senior no es una persona junior acabada de la universidad o de un posgrado o que ha hecho unas prácticas en community management tiene que ser una persona solvente en marketing de contenidos en marketing de contenidos no en marketing online de adquisición que no tiene tiene que ver pero no tiene tanto que ver tiene que ser una persona experta en cómo encontrar formas de generar tracción de tráfico en los diferentes medios y ser capaz de buscar una estrategia y saber dirigirla y encontrar las personas para configurar todo este equipo luego hablaré de este tema porque realmente este perfil en nuestro país no abunda demasiado luego hablaremos de ello pero si tenemos esta persona y la tenemos en casa y tenemos una persona que realmente vemos que es solvente en este ámbito todo el resto lo puede coordinar perfectamente de forma de forma externalizada ¿cuál sería el siguiente? pues no sería un redactor sería el social media manager del que os hablaba ¿por qué razón? porque una persona que realmente sabe de social media que domina bien todas las redes y que a través de un sistema le conseguimos simplemente dar el contenido para que lo difunda le da un músculo a la compañía en cuanto a atracción de tráfico y en cuanto a adquisición de leads enorme y realmente es un perfil muy importante porque entonces ya también te empieza a permitir no solo lo que es la difusión sino la gestión de las redes sociales tercer perfil tampoco sería un redactor sería un diseñador o un maquetador un diseñador maquetador diseñador también de infografías en vídeo y de todo lo que pueda en este ámbito ¿por qué razón? porque si sacamos a esta persona del ámbito de la externalización y lo internalizamos también nos va a dar un gran músculo en la creación de contenido más valioso o sea por un lado lo estaremos haciendo fuera todo lo que es la parte redactada en el momento que tenemos un redactor dentro nos da muchísimo músculo en cómo estirar ese contenido y en cómo darle otros formatos de modo que esto luego el social media manager que tenemos dentro le va a poder dar muchísima difusión entonces con estos tres puestos realmente la empresa empieza a tener una gran fuerza pero de todos modos os lo digo o sea todo esto se puede gestionar también de forma externalizada depende mucho de las necesidades que tengamos en el departamento y lo que queramos invertir en él siguiente puesto el de un buen redactor y aquí es donde quería hacer ese parón este perfil desde mi punto de vista es fundamental pero hay una gran oferta de buenos redactores y periodistas en el mercado y muchos de ellos trabajan de forma freelance y trabajan muy bien entonces para incorporar un redactor dentro de la compañía yo pienso que lo debemos tener claro o sea debemos estar en un momento en el que el canal ya está dando tanta atracción y está dando tanto rendimiento que realmente decimos vale ahora es el momento para internalizar este puesto y aquí es donde quiero hacer hincapié sobre el tema de cómo generar el contenido o sea una de las cosas que sucede y que yo me encuentro con todas las empresas que han hecho intentos fallidos de crear un canal de contenidos y que no les acabo de funcionar tiene que ver con la idea de oye a ver para temas muy técnicos ¿cómo lo hago para que un redactor genere un buen contenido? pues la única manera que hemos encontrado que funciona y que funciona de forma estupenda es la de que no sea un perfil el que genera el contenido que sean tandems o sea que haya el experto y que haya un redactor y entonces al experto simplemente le pides que te organice un contenido en cuatro puntos incluso que te haga una grabación en audio o que te haga un screencast que no es más que un proyecto un programa que lo que te hace es en una presentación una persona escribe cuatro puntos de lo que quiere explicar bueno hay un programita muy bueno que se llama Screencastify que es para para Chrome que simplemente le das al botón y te empieza a grabar el audio y la pantalla pues haces una grabación de eso que es una persona que sabe de un tema le es facilísimo porque tiene todas las ideas en la cabeza y ese audio se lo manda al redactor y el redactor con eso te hace un estupendo redactado entonces entrar en dinámicas de este estilo se resuelvan perfectamente lo que son las necesidades de redacción dentro de una compañía y muchas veces ya os digo no hace falta tener todo esto internalizado lo puedes organizar simplemente con un tema de procesos bien ejecutado pero llegado el momento sí que puede tener interés el hecho de tener un buen redactor dentro de la compañía porque te da mucha más agilidad te permite estar mucho más en contacto con el terreno con las personas que saben dentro de la empresa tiene la capacidad también de aprender mucho más normalmente cuando trabajas con freelance lo que te acaba sucediendo es que trabajas con varios y al final no son del todo especialistas pero como más tiempo tienes una persona que habla de ese tema cada vez sabe más también por lógica y finalmente los otros tres perfiles el perfil del programador el SEO y el de AdWords yo pienso que si solo hablamos de un departamento de marketing de contenidos no merece la pena tenerlo internalizado es mejor tenerlo externalizado ¿por qué razón? pues porque tanto los tres casos tanto en el tema del programador tenemos un montón de personas de personas muy buenas que trabajan como freelancers que nos pueden dar soportes por horas consultores en SEM también tenemos unos cuantos incluso podríamos trabajar con una agencia que se especialice en ese tema y que no solo nos ayude en todo lo que tiene que ver con SEM relacionado con contenido sino que nos ayude en temas de SEM de lo que es la venda del producto el SEM tradicional y finalmente a nivel de SEO yo pienso que la mejor opción del mundo es la de tener un buen SEO de confianza con el que tengamos una buena relación y que de vez en cuando nos venga a dar una serie de pautas y nos vaya auditando lo que vamos haciendo ¿de acuerdo? entonces todo esto desde mi punto de vista solo funciona bajo un escenario ¿sí? Me preguntan si el tema de la edición de texto y el SEO deberían ir muy pegados mira hace una semana leí un artículo interesantísimo en el que desde hace desde hace mucho tiempo se viene diciendo bueno el marketing de contenidos es el nuevo SEO o el inbound marketing es el nuevo SEO el SEO se va a morir desde mi punto de vista esto es una soberana tontería porque realmente son cosas que van de la mano totalmente es decir el marketing de contenidos y el SEO van totalmente de la mano no es que sean dos cosas diferentes prácticamente sino que están atadas o sea si queremos optimizar para los buscadores nuestro contenido necesitamos saber hacerlo por lo tanto en este sentido son la misma cosa otra cosa es todas las técnicas de SEO que hacemos fuera de la página como hacíamos antes de conseguir enlaces de conseguir menciones etcétera pero todo lo que tiene que ver con optimización del contenido está totalmente interrelacionado por eso decía que desde mi punto de vista no es tan importante el hecho de que esté una persona todo el día encima que sepa de SEO que normalmente son perfiles además muy buscados que tiene un precio por hora alto que sean personas que te asistan y que hagan formaciones dentro de la compañía y sobre todo creo que está muy basado en tener una buena relación con un SEO o sea que hay una confianza y una relación a largo plazo pues todo esto desde mi punto de vista tiene un problema y el problema es básicamente el del perfil clave en toda esta organización que es el Digital Marketing Manager y es lo que os comentaba y os avanzaba antes que es que en nuestro país personas que tienen ese conocimiento hay muy pocas y las que hay están muy cotizadas o están en empresas y no se quieren marchar de ahí entonces aquí es donde hemos visto muchos errores y muchas metidas de pata en compañías es decir cuando todo este equipo lo intenta montar una persona que no tiene experiencia en marketing de contenidos normalmente la metodología no acaba de funcionar es necesario un expertise básico en estos temas no tiene tanto que ver todo lo que es poner en marcha un canal de contenidos que funcione y que traccione con por ejemplo cualquier táctica de pay per click que genere adquisición y esto es lo que en muchas empresas ha confundido que es que la misma persona que gestionaba el online marketing de todo el departamento empieza a gestionar lo que es todo este equipo desde mi punto de vista esto es un error y las dos alternativas y aquí es donde yo os hablaba al principio es precisamente la de tener un consultor externo que te pueda organizar todo esto o bien aquí sí que tiene sentido trabajar con una agencia pero no de forma indefinida no de forma indefinida de hecho lo que sí que hemos visto es que en el proceso de trabajar con una agencia o con un consultor que sabe de estos temas y si esto score para lo que es la compañía la empresa empieza a aprender de modo que el marketing manager con el que estás trabajando a la que empieza a aprender las metodologías poco a poco va soltando lastre de la agencia y poco a poco va incorporando perfiles también es verdad que muchas agencias perdón muchas empresas no tienen ni siquiera esta intención o sea realmente dicen mira yo prefiero tenerlo todo externalizado y vosotros me lo hacéis pero en el momento en que para una compañía todo esto es fundamental hay que pensar en estos términos hay que estar preparado para montar toda una estrategia para que funcione porque normalmente es una gran inversión económica y para hacerlo es necesario estar muy bien asesorado y sí que es verdad que en el proceso las personas los perfiles de marketing enseguida le cogen la onda cómo funciona todo esto de modo que enseguida cogen una independencia y son capaces de gestionar toda esta parte pues de una forma eficiente entonces bueno luego daré paso a preguntas entonces ahora básicamente quería hacer un poco de wrap up de todo lo que era la sesión y hablar un poco de qué ventajas no veréis nada ahí en fondo ya lo veréis en la presentación ahora lo iré explicando básicamente para enumerar cuáles son las ventajas de internalización y las ventajas de externalización pues las ventajas de internalización sobre todo tienen que ver con un mayor control de lo que es la marca realmente los contenidos no son más que lo que vamos a hacer para nuestro interlocutor por lo tanto el control del contenido es importante y en el momento en que no lo tienes internalizado es imposible controlar siempre a menos que tengas procesos de validación muy rigurosos es difícil controlar todo lo que sale por lo tanto en este sentido internalizar te da mucho control en esta línea el buyer persona el buyer persona es mucho más accesible la audiencia que queremos es mucho más accesible porque son nuestros clientes por lo tanto el hecho de tener internalizado el equipo de marketing es mucho más fácil de que puedan hablar con los que ya tenemos con los buyer personas que tenemos y poderlos entrevistar poder hablar con ellos poder saber cuáles son sus intereses cuáles son sus preocupaciones en el momento en que tienes una agencia o un profesional por en medio todo esto se complica mucho más es mucho más complicado el know-how queda en casa es importante cuando trabajas con agencias o con freelance suele haber cierta opacidad en muchos de los procesos ¿por qué razón? porque es lo que genera captividad en el momento en que lo internalizas toda esta parte se genera transparencia por lo tanto no sufrimos más este problema y este es un tema que a largo plazo desde mi punto de vista es muy importante entender cuáles son los procesos que te acaban generando atracción el contenido de mayor calidad acceso directo a los expertos del tema pues lo mismo un poco como los vayas personas no tiene nada que ver trabajar en un ámbito en el que te tienen que poner de acuerdo que ahora te pongo en contacto con esa persona que sabe que directamente estar en la compañía y tener acceso directo y normalmente también y esto por mucho que me pese la calidad del contenido cuando sale directamente de la compañía normalmente si los procesos están bien puestos en marcha es mejor que si te lo hace un profesional externo o una agencia porque no hay el mismo nivel de cariño aunque le queramos poner todo el cariño del mundo no es lo mismo cuando se hace directamente dentro de la compañía que cuando se hace de fuera así que es verdad que tenemos ejemplos donde realmente se ha conseguido una gran calidad del contenido pero realmente también hay una gran una mayor inversión en lo que es la puesta en marcha del proyecto y sobre todo más capacidad de reacción y esto tiene que ver con un concepto que en inglés lo llamamos new jacking que es una técnica de marketing que consiste a través de los contenidos estar muy atento de qué noticias salen y en ese momento crear contenidos al mismo tiempo prácticamente en el momento en que sucede cualquier cosa interesante si ves que tu empresa puede tener algo le puedes dar un ángulo y generas un contenido sobre ese tema puedes conseguir muchísima atracción de golpe te puedes subir a la ola del tema mediático y conseguir que tu noticia o tu contenido genere mucha visibilidad y esto es muy difícil hacerlo con una agencia o sea realmente esto para poder hacerlo hay que tenerlo totalmente internalizado ¿bien? ventajas de la externalización sobre todo un tema de flexibilidad en costes porque te permite pues contratar más o menos dependiendo de tus necesidades puedes contar con perfiles más especialistas normalmente cuando internalizas lo que te acaba sucediendo es que tienes perfiles más generalistas que son más polivalentes y hacen más cosas cuando trabajas con especialistas concretos al final puedes ir a la persona que sabe mucho de ese tema en concreto puedes ir al diseñador gráfico específico o al diseñador de vídeo específico no existe curva de aprendizaje yo pienso que este es uno de los valores principales luego hay un tema de metodología que cuando una persona lleva muchos proyectos lo que sucede es que cuando se hace una innovación en un proyecto esa innovación cuando funciona se puede transversalizar y normalmente cuando esto se hace de forma interna se acaba generando una cierta endogamia en los procesos nos quedamos siempre en lo mismo cuando una persona lleva muchos proyectos a la vez y va viendo cosas que suceden nuevas es algo que alimenta y refresca lo que son el resto de proyectos y luego finalmente un tema de software específico normalmente los profesionales que se dedican a un tema y que tienen varios clientes lo que tienen es más músculo para contratar varios softwares específicos por ejemplo a nivel de SEO pues por ejemplo normalmente cualquier persona que domina estos temas utiliza un mod utiliza un cognitive SEO utiliza pues yo que sé un HRF hay un montón de softwares que de otro modo ponerlos todos directamente dentro de la misma compañía a veces no está justificado en cambio cuando tienes muchos proyectos a la vez te permite tener acceso a ellos y a nivel de inconvenientes inconvenientes de la internalización pues sobre todo una de las cosas es que si tienes internalizado lo que es un redactor lo que te quita es variedad en la redacción y en este sentido es algo que a veces da vida a los proyectos pero tampoco es una cosa demasiado inconveniente lo que sí que para mí es muy importante es el riesgo de rotación puesto que quizá esto cambia con el tiempo pero para mí el riesgo de rotación es uno de los principales inconvenientes que tiene el proceso de internalización o sea lo que os comentaba de que las personas que saben sobre un tema determinado a nivel de marketing de contenidos ahora mismo están muy buscados en nuestro país en el momento en que alguien se forma y sabe de ese tema son personas muy preciadas también pasa mucho con los SEO son personas que normalmente hablo de lealtad profesional no personal son personas muy buscadas por las que reciben muchas ofertas porque acaba pasando es que esas personas te las acaban fichando y aquí sí que se pierde muchísimo conocimiento y se pierde pues mucha agilidad en el día a día y yo pienso que este es uno de los principales dramas que tenemos ahora mismo en el país que cuando hay una persona que sabe mucho al cabo de un tiempo la formas la educas y entonces bueno llega un momento en que viene una startup con dos millones de euros y te la contrata y luego el coste laboral el coste laboral bueno que os voy a decir no solo hay el coste mensual sino también si algún día hay que hacer algún despido pues ahí hay unos costes que están escondidos que también suceden inconvenientes de la externalización desde mi punto de vista el más grande es la dependencia o sea genera dependencia a menos que sea un tipo de relación muy bien pactada muy bien pautada en la que se define muy bien cuáles son los términos de relación y cómo se va a compartir la información y dejar muy claro de quién es todo lo que se hace y cómo se explica desde mi punto de vista este es uno de los principales inconvenientes de externalizar y está muy relacionado con el segundo que es el acceso limitado al conocimiento o sea al final un freelance o una agencia lo que te va a dar es la información que quiera al respecto por lo tanto hay que pactarlo bien eso y luego una cosa que desde mi punto de vista es muy importante porque sobre todo nosotros como empresa damos mucha importancia a ese tema es que cuando normalmente seleccionas a una compañía seleccionas a una compañía o a un proveedor no seleccionas a las personas con las que estás trabajando a menos que en el proceso de elección del proveedor estés también negociando esa parte oye quiero conocer a las personas que me van a atender porque normalmente los procesos negociados con quien negociamos es con el comercial y normalmente los comerciales todos son encantadores y nos saben enamorar y luego cuando nos han vendido el proyecto ¿qué nos encontramos? pues que tenemos que trabajar con el equipo que nos asignan por lo tanto negociar también las personas que van a participar para el proyecto también es un tema a tener en cuenta ¿bien? y bueno ya para finalizar takeaways lo que me gustaría que os llevarais básicamente pienso que es fundamental que las empresas empiecen cuanto antes en el formato que sea en un formato más internalizado o externalizado dependiendo de la naturaleza de cada una de las compañías que empiece una estrategia de contenido cuanto antes y bien orientada porque generar contenidos no significa de cualquier tipo tiene que estar totalmente basado en ese slide que os enseñaba sobre los buyer personas lo que buscan y el contenido que tenemos que generar que buscan nuestros buyer personas fundamental la orientación del proyecto no solo comenzar sino la orientación segundo la idea de la importancia de invertir en el own media entendiendo el own media como un canal que lo que nos va a permitir es captar clientes cada vez más baratos y que es una inversión de hoy que en el futuro nos va a salir rentable pero hay que tener claro que es una inversión y para finalizar la idea fundamental de que si queremos internalizar y estructurar nuestro departamento lo tenemos que hacer solo en base a cuatro perfiles básicos el digital marketing manager que es el perfil difícil de encontrar un social media manager que nos va a ayudar a difundir todo el contenido que generemos un diseñador que nos va a permitir estirar el contenido en diferentes formatos de visualización y finalmente un redactor que va a ser el que nos va a dar músculo para generar todos estos contenidos gracias muy bien antes de pasar a las preguntas os quiero dar tres recursos que pienso que pueden ser de vuestro interés si os interesan estos temas para estar bien conectados tenemos un grupo que gestionamos conjuntamente o con HubSpot el Linkedin que se llama Inbound Marketing en español os recomiendo que estéis allí porque es un grupo que está curado tanto por nuestro equipo como con HubSpot y una de las ideas es de que realmente el contenido que hay allí esté muy relacionado con el marketing de contenidos y el inbound el segundo todo esto lo tendréis en la presentación de mañana el segundo es una página web que acabamos de lanzar que se llama inboundmarketing.email ¿vale? .email es un foro para resolver dudas o sea podéis preguntar lo que os dé la gana sobre marketing online tenemos un equipo de personas que responden esas dudas y además muchas de las dudas os las vamos a contestar en vídeo ¿bien? y la tercera es bueno que sepáis que tenemos un blog que es un blog de inbound marketing en inbound cycle que seguramente pues os va a ayudar mucho en entrar en todos estos temas y para acabar ya y pasar a las preguntas nosotros para hacer todo este tipo de proyectos relacionados con marketing de contenidos utilizamos un software que se llama HubSpot que seguramente muchos de vosotros conocéis pues bien esta compañía nosotros tenemos clientes que utilizan HubSpot y clientes que no realmente nos da igual pero esta compañía acaba de salir al mercado ha salido en bolsa hace unos meses y bueno normalmente cuando las empresas en bolsa salen cuando las empresas de este tipo en Estados Unidos salen a bolsa pues de golpe empiezan a sacar descuentos a lo bestia para demostrar a los inversores que están muy bien posicionados por lo tanto si estáis considerando el contratar esta herramienta hablad primero con nosotros pero para saber si os conviene o no porque es una herramienta muy cara que va muy bien pero que no siempre es necesaria por lo tanto lo que tenemos es un equipo de asesores que además controla transparencia porque incluso os pueden decir oye mira esto es mejor que lo hagáis vosotros mismos y además hay este compromiso de que sea así pero además si al final acabáis pensando en ello nosotros tenemos su acceso para conseguir esos descuentos de los que os hablaba ¿vale? muy bien pues preguntas ahora repito la pregunta ¿pero a mí luego acabamos de la carta con los bajos de canciones ¿cómo saber el contenido que realmente es un interés para tu buyer persona? bien me preguntan que la dificultad está en saber qué contenidos de interés para nuestros buyer personas la ventaja que tenemos en internet es que tenemos una herramienta que es la herramienta de Google AdWords que tiene una herramienta de palabras clave y esta herramienta de palabras clave lo que nos da es los volúmenes de búsqueda que hay para cualquier palabra es decir ¿cuántas personas buscan una palabra en concreto? bien pues sabiendo un poquito a lo que te dedicas y el tipo de necesidades que resuelves más o menos nos podemos imaginar a quién le resolvemos esas necesidades si nos ponemos en su piel y empezamos a pensar a ver si una persona tiene ese problema ¿qué tipo de búsqueda se haría? y ahí podemos empezar a hacer pruebas error de ver oye a ver esta frase realmente se busca en internet esta frase se busca en internet esta palabra se busca en internet y ahí podemos empezar a ver de las cosas que nosotros pensamos y esto es un trabajo muy artesanal y muy cualitativo podemos acabar encontrando cosas que nosotros pensamos que buscan nuestras varias personas y saber si esas palabras tienen búsquedas o no y en el momento que tienen búsquedas hay sistemas que nos permiten identificar cómo de competido cómo de competida está esa palabra o no lo está de hecho en junio vamos a organizar un evento una jornada entera de inbound marketing va a ser un evento en el que va a haber un taller para búsqueda de palabras clave entonces ahí se va a explicar el proceso de cómo de cómo de cómo buscar estas palabras clave también en el workshop que organizamos aquí en el ICEM que también es un workshop de un día que ¿cuándo ¿cuándo cae Antonio? ¿sabéis? Antonio ¿cuándo ¿cuándo es el workshop? de acuerdo dentro de lo que es el workshop también se hace todo el taller de identificación del buyer persona y de cómo buscar las palabras clave y cómo identificar las temáticas de hecho es un workshop muy práctico orientado precisamente a cómo definir ese canal de contenidos me preguntan sobre la dificultad de realmente saber cuando nuestro buyer persona busca una palabra o la otra totalmente de acuerdo de hecho no es nada fácil entender bien para algunos productos o servicios es muy sencillo para otros no es nada obvio entonces yo pienso que bueno la verdad es que en nuestro blog tenemos varios contenidos de este estilo realmente hace falta un trabajo bien hecho para identificar esas temáticas o sea no es una cosa de oye me pongo ahora y ya está o sea de hecho yo os diría que en un proyecto de marketing de contenidos el 5% estratégico del principio que te orienta a las temáticas de hacia dónde tiene que ir el proyecto yo diría que es el 95% el 80% de importante y luego el resto es ejecución si la dirección está mal puesta por más ejecución que le pongas poco rendimiento va a dar entonces esta parte es muy importante por eso montamos este workshop porque hay mucha necesidad para entender cómo estructurar todo este tema ¿vale? Sí Perdona me ha parecido que decías que existía una herramienta que a la hora de generar un contenido de valor ayudaba al experto y al redactor a obtener las ideas o así ¿he dicho? ¿alguien? Ah, sí, sí, sí hay una herramienta ¿lo puedes tutear? Sí hay una herramienta que se llama hay varias hay una que es gratis que es una extensión de Chrome que se llama Screencastify Screencastify y hay otra de escritorio que también va muy bien que se llama Screencastomatic ¿vale? y son dos herramientas que son fantásticas ¿vale? aparte igual incluso la propia herramienta en el momento que acabas te lo sube directamente a Drive o te lo sube a YouTube ¿verdad? 21 de mayo vale el workshop es el 21 de mayo a ver por aquí un momento que aquí veo una pregunta y después voy allí Hablas que al principio del inbound marketing tiene dos partes relevantes el marketing de contenidos y una segunda parte de la que apenas nos hablamos ¿hasta qué punto es importante cómo se puede aprovechar ese volumen de datos que generas y que hace que vayas orientando las estrategias? De acuerdo me pregunto bueno, no sé si se ha oído por ahí o no ¿no? me preguntaban que al principio he hablado de que el inbound marketing estaba compuesto del marketing de contenidos por un lado y que luego había otra parte de la que yo no había hablado ¿eh? Bueno básicamente podríamos decir que hay una parte inicial que es el marketing de atracción que son todas las técnicas que nos generan atracción y tracción cuando hablo de tracción me refiero a métodos de pago y en el momento en que tenemos la atracción lo que hacemos es buscamos fórmulas para convertir esos usuarios en base de datos y luego aquí empieza lo que llamamos la automatización del marketing la automatización del marketing es una metodología de marketing basada en tecnología que nos permite automatizar nos permite automatizar las interacciones con los usuarios ¿qué significa eso? significa que poniendo esa tecnología en marcha lo que nos permite que esto es lo que hace HubSpot lo que nos permite es dependiendo de si el usuario visita una página o nos retuitea o se ha descargado un ebook o ha visitado la página de precios se desatan campañas de email automáticas para educarle para hacer algo más entonces en el inbound marketing lo que haces es creas mucha atracción de tráfico de personas que aún no están preparadas para comprar que en realidad lo que hay es un interés simplemente por un contenido de calidad y cuando tienes a esa persona y tienes el dato de esa persona entras en procesos educativos automáticos para llegar a esa persona al momento de la transacción final ¿vale? La segunda parte es el envío de email marketing no exactamente o sea me preguntan si la segunda parte es el envío de email marketing no exactamente la automatización del marketing utiliza el email marketing pero utiliza muchas más cosas o sea el email marketing es una de las fórmulas de automatización pero se pueden hacer muchas otras cosas como por ejemplo puedes crear listas automáticas según el comportamiento por ejemplo puedes crear una segmentación de tu base de datos de todas aquellas personas que alguna vez han entrado a la página de precios o que alguna vez o que se han descargado más de tres ebooks o que alguna vez han hecho alguna acción concreta esto luego te permite interactuar con esas personas de una manera muy determinada y también que en el momento en que cumplen una serie de condiciones enviar ese dato ese registro por ejemplo al departamento comercial directamente al CRM de modo que realmente o sea esto daría para mucho rato pero la automatización del marketing lo que permite es en pocas palabras educar a aquellas personas que aún no están preparadas para comprar educarlas hasta el momento de la compra ¿vale? perdón ¿sí? yo no lo filtro de hecho es inevitable porque como no controlo a Google entonces Google me entrega el contenido a los usuarios que quiere entonces ¿qué sucede? que cuando tú creas contenido en castellano pues te llegan personas de todo el mundo y además como los mercados latinoamericanos en cuanto a internet no tienen el mismo nivel de madurez es mucho más fácil posicionar ahí que posicionar aquí ¿de acuerdo? ¿y qué sucede? que cuando haces una estrategia de contenidos nos hemos encontrado con casos que tenemos el 70% del tráfico de Latinoamérica del 30% de aquí y con eso hay que contar ¿de acuerdo? sí que es verdad que hay maneras de hacerlo ¿eh? hay maneras de elegir qué palabras nos va a generar más tráfico aquí que ahí pero no puedes controlarlo totalmente y tampoco es una cosa mala porque cuando haces un marketing de contenidos hay un componente fundamental que son los evangelizadores de tu marca que son las personas que hablan de tu marca o más que de tu marca de tus contenidos y eso da igual de donde sean no importa o sea son personas que al final que cuando encuentran un contenido tuyo lo retuitean o lo comparten esto también lo detecta Google y también te da relevancia por lo que entonces también te posiciona mejor en todo caso simplemente es un tema de tener bien previsto cuáles son los 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 contenidos que vamos a publicar y saber exactamente más o menos cuáles son los porcentajes de nuestra audiencia para poder hacer buenas previsiones ¿vale? ¿sí? ¿perdón? en inglés hay mucha cosa en castellano no hay tanta pero hay buenas cosas yo por ejemplo si os tengo que recomendar obviamente recomendaría nuestro blog donde hay mucho contenido y ahora acabamos de abrir un 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 canal de YouTube donde estamos haciendo vídeos para cada uno de los conceptos pero en temas de marketing de contenidos hay una persona que a mí me gusta especialmente que es Eva San Agustín Eva San Agustín es la persona que lleva más tiempo en España en tema de marketing de contenidos lo hace muy bien ¿sí? ¿se puede llevar a cabo una estrategia de inbound marketing por una persona o una autónoma? por supuesto por supuesto de hecho una de las cosas que a mí me gustan del marketing de contenidos es el tema de de que realmente las empresas sí que tenemos mucha prisa para conseguir resultados y realmente la única cosa necesaria es contenido de calidad si no haces nada más con contenido de mucha calidad vas a conseguir resultados lo que pasa es que hay una variable que es la variable tiempo que va a llegar cuando llegue las empresas lo que les pasa es que no lo quieren para dentro de dos años sino que lo quieren mañana entonces ahí tienes que empezar a poner capas de sofisticación una detrás de otra se pone el SEO social media marketing tienes que poner las relaciones públicas la publicidad y entonces esto lo que acaba generando es un incremento en costes pero hay muchísimos ejemplos de freelance que han seguido una estrategia de este estilo y han tenido mucho éxito lo que pasa es que hay que dedicarle muchas horas bueno pues oye muchísimas gracias y bueno nos vemos por la red aplausos